Música Todos los días reparto criptomonedas en Steamed.com La red social que nos paga simplemente por publicar Como lo haríamos en cualquier otra red social Eso es lo que voy a estar haciendo en este video Voy a estar dando algunos votos Repartiendo algo de dinero Generalmente pues Lo que hago es mostrarles el mercado de las criptomonedas Y como va todo eso Pero hoy el mercado está dando asco Una cosa pues Bueno no increíble porque pues es De alguna forma común Y más hacia el final de la semana Que veamos un mercado decayente Pero hoy está feo, feo, feo Y pues si ustedes lo quieren ver Pueden hacerlo ustedes mismos Yo no me siento en ánimo para anunciar precios Como eso Le estoy hablando de que el Bitcoin El Bitcoin está por los 13,000 bajos 14,000 13,000 altos disculpen 14,000 bajos Y el Dash Está por los 1,100 por ahí Y no está mal No está mal Pero pues En comparación a días pasados No da gusto No me da gusto Pues anunciarlos Y la suerte fue Como les decía Hace dos videos Cuando hacía el tutorial aquel En donde vendía Los Steam Para comprar Litecoin La suerte fue Que pues yo predije Que el Dash Iba a bajar Iba a corregir fuertemente Y por eso Este Pues Rápidamente Vendí Los Litecoin Creo que lo vendí Cuando el Dash Cuando el Litecoin Todavía estaba Por encima de los 300 Y el Dash Había bajado ya Como a los 1,200 Así que no he perdido tanto No he perdido tanto A pesar de que Pues el portafolio entero Se viene sufriendo ¿No? Son muy pocas Las excepciones De Criptomonedas Que no están en negativo El día de hoy Pero Este Como les digo Es normal No se asusten Incluso si Pues No les muestro El mercado No se asusten Que pues Se recuperan ¿No? Ya para el fin de semana Probablemente Vamos a ver Que Este Comiencen a subir Los proyectos Comiencen a subir Ok Comiencen a apreciar Los precios Si les confirmo Que Disculpen Les confirmo Que La Fundador De Litecoin Charlie Lee Aparentemente Si ha vendido O donado Todo Su Este Toda su posición En Litecoin Él dice Que Pues Lo hace Por un Conflicto De intereses Porque Como Él Se la pasa Anunciando Pues Cosas Acerca De Litecoin Eso Puede Puede Verse Como Que Está Manipulando Por ejemplo El mercado Porque Es una Persona Influyente Para Mí Eso No Tiene Ningún Sentido La Verdad Es Que Si Les Soy Sincero Hay Algo Raro Ahí Todavía Pues Tengo Que Oírlo De Su Boca Lo He Leído Y He Oído De Boca De Otras Personas Todavía Pues Tengo Pendiente Oír Su Versión De La Historia Con Su Voz Pero Si Esa Esa La Razón Un Conflicto De Intereses Supuestamente Por Estar Anunciando El Precio De Litecoin Y Pues Las Noticias De Litecoin No Tiene Sentido Para Mí La Verdad Es Que No Tiene Sentido Pero Vamos A Ver Lo Que Pasa Ya Con Ese Proyecto La Verdad Es Que A Pesar De Que Me Vieron Comprando Litecoin Hace Dos Videos Yo No No Es Que Me Gusta Este Proyecto No Le Veo Nada De Especial Si Le El El Bitcoin Está Sumamente Lento Sumamente Lento Pero Una Cosa Que Les Cuento Fue Antes De Anoche El Día De Antes De Ayer En La Noche Que Un Amigo Hizo Esta Transferencia Cambiando Desde Steam Dollars A Bitcoin Y Hasta El Momento Más De 24 Horas Después Mucho Más De 24 Horas Ya Vamos Acercándonos A Las 48 Horas 48 Horas Una Transacción De Bitcoin Pero Eso No Eso Eso Es Pues Una Muerte Anunciada Y Obviamente Pues Se Trata De Que Simplemente Hay Mucha Mucha Demanda Incluso El Bitfinex Ahora Pues No Está Aceptando La Creación De Cuentas Nuevas Aparentemente Hay Que Como Mandar Una Invitación Para Poder Crear Una Cuenta Nueva Pues Que La Red No Aguanta La Infraestructura No Aguanta Pero Para Una Tecnología Que Se Supone Que Lo Que Haga Es Reunir Al Mundo Al Alrededor De Un Sistema De Intercambio De Valor Que No Puede Con Con El Mundo Que No Puede Ni Siquiera Con El Pequeño Porcentaje De Personas Que Se Enteran Ahora De Y Que Pueden Invertir En Bitcoin O Sea Les Estoy Hablando De Que Les Estoy Hablando De Que Han Habido Personas Pagando 100 Dólares Por Hacer Una Transferencia En Bitcoin 100 Dólares Por Hacer Una Transferencia Osea Ellos Pagan Ese Dinero Para Tratar Que Se Haga Más Rápida La Transacción Aún Así Dura Horas Para Que La Transacción Sea Verificada Pagando 100 Dólares Está Por Ejemplo Ahora Mismo Block Trades Block Trades Que Les Mostraba Hace Dos Videos Desde Acá De Estim Lo Puedes Usar El Block Trades Está Está Cobrando 50 Dólares Para Transferir Para Cambiar Unos Bitcoin Entonces Eso Pues No Va Con La Visión De Hacer Un Sistema De Pagos De Transferencia De Este Valor Sea Rápido Que Sea Barato Y Que Sea Descentralizado Que Se Supone Es La Razón Por La Cual Se Ha Creado Esta Esta Moneda De Bitcoin Pero No Es Lo Yo Les Dije Bueno Les He Dicho Varias Veces Que Bitcoin No Va A Ser La Moneda O De Las Monedas Que Van A Terminar Este En Adopción Masiva Que La Van A Adoptar En Masa Esa No Va A Ser Como La Triunfante Y Pues Si Uno Lo Mide En La Medida En La O Si Uno Lo Ve Con Los Ojos De Ver Las Personas Que Han Hecho Mucho Dinero Con Bitcoin Y Que Tanto Ha Subido Pues Ya Bitcoin Ser Un Un Proyecto Triunfante Pero Lo Quien Va A Dominar Las Transferencias No El Dinero En Diez Años Cuando Pues La 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 Tecnología De Blockchain Madure Al Final Del Día Que Proyecto Va A Terminar Este Triunfando Dentro De Esa Medida Y Pues Ustedes Saben Que Yo Le Apuesto A Dash Hay Un Par De Proyectos Más Que Se Ven Muy Bien Pero Bitcoin Definitivamente No Va A Ser Y La Razón Es Porque No Puede Escalar Tan Fácilmente Y Es Muy Lento Para Adaptarse Para Que Bitcoin Se Adapte A Algo Los Mineros Tienen Que Estar De Acuerdo Y Pues Si No Están De Acuerdo Vemos Lo Que Se Conoce Como Una Bifurcación Que Es La Razón Por La Cual O Sea Desde La Primera Vez Que Bifurca Bitcoin Con El Bitcoin Cash Yo Les Dije Esta No Es La Última Vez Esto Va A Seguir Pasando Y Va A Seguir Pasando Y Creo Que Les Voy A Buscar El Vídeo Esa Parte Donde Lo Decía Este Que Fue Hace Un Tiempo No Hace Unos Meses Antes De Que Viésemos El Resto De Estas Bifurcaciones Se Los Advertía Y Es Simplemente Que Bitcoin No Puede Por Diseño Bitcoin No Es Mala Pero No Tiene La Capacidad No Está Construida Para Aguantar La Demanda Mundial Y Pues Eso No Significa Que La Este La Industria De Las Criptomonedas Vaya A Caer Obviamente No Es Una Tecnología Buena Es Una Tecnología Que Es Que No La Van A Poder Parar La Unica El Unico Tropiezo Fuerte Que Podría Tener Esto De Las Criptomonedas Es La Implementación De De Las Computadoras Computadoras Cuánticas No Eso Eso Podría Pues Ser Un Golpe Pero Yo Pienso Que Se Adaptarían No Que Que Haríamos Este La Criptografía Simplemente Evolucionaría Pero Aparte De eso Pues No veo Cómo A Menos Que Por Ejemplo Se Le Vaya La Luz Se Vaya La Electricidad En El Mundo Entero Ahí Si Pues Quizás Pero Igual Si eso Pasara También Podría Renacer Si 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 Un Un Poquito Complicado Esto Porque Ya Vemos Que El Bitcoin Este No Aguanta Y Pues Hay Gente Que No Le Importa Eso Lo Único Que Le Importa Es Que El Precio Suba De Un Proyecto Pues Bueno Ya Ellos Pero Uno Tiene Que Mirar Más Al Futuro Y Que Pues Vaya Pasar Con Como Se Vayan A Ir Adaptando Estas Monedas En Un Futuro Y El Bitcoin Pues No Puede Adaptarse Muy Bien En Mi Opinion Creo Que Estos Son Todos Los Votos Que Voy A Dar Uno Solo Más Y Es Para Esta Persona Que Me Pedía Salir En Uno Decía Que Quería Salir En Uno De Los Videos Que Se Emocionaba Cuando Yo Decía Que Estaba Regalando Votos Entonces Le Voy A Dejar Un Votito Acá Y Pues Mencionarlo El Usuario Música Y Farándula A Si Lo Voy Dar En Una Publicación Un Poquito Más Vieja Lo Voy A Esta Publicación Y Nada Pues Así Otra Cosita Una Casa De Cambio Ether Delta También Ha Sufrido Ataques Cibernéticos Últimamente Así Que Si Ustedes Usan Esa Página Ether Delta No La Usen Todavía Porque Pues Básicamente Lo Que Han Hecho Es Que Han Reemplazado Han Reemplazado La Página Como Que La Han Clonado Y Ahora Cuando Tú Vas Y Accesas Pues Terminas Básicamente Depositando Tu Dinero A Una Página Pirata Como Así Entre Comillas No Se Como Le Llamarían Pero Es Un Clon No Es El Delta Y Te Van A Robar El Adelante Y Ustedes Saben Me Pueden Encontrar En Steamed Com Barra Arroba Concentrado También En Youtube Como Concentrado No En Hay Más T T T T T T T Gracias.